El sábado se realizó el Congreso Provincial del Partido, tal cual lo indica nuestra Carta Orgánica, para tomar decisiones respecto a la conformación de la lista de diputados nacionales. ¿Va a ir dentro del Frente el PDP? Sí, se decidió por mayoría constituir alianza con el Frente Progresista Cívico y Social. Bien. ¿Han tratado de acordar un lugar en el que van a estar ubicados dentro de la lista de diputados nacionales? Digo, porque el Frente está integrado por socialistas, radicales, demócratas, gente del ARI. Hay que pelear un lugar ahora. No, el acuerdo ya estaba hecho con el lugar establecido, que era el quinto lugar. Hubo una larga pelea previa, bueno la palabra pelea no suena muy linda, sino una larga discusión previa respecto del lugar y el espacio que le correspondería al PDP por trayectoria, por tener representación en distintas comunas y municipios. Pero bueno, la decisión fue del quinto lugar y creo que conscientes de que abandonar el Frente podía repercutir en nuestros presidentes comunales que tienen todavía casi medio año de gestión dentro de este gobierno provincial del Frente y todos ellos se presentan por una reelección, o sea que van a tener dos años más de gestión dentro del Frente Progresista Cívico y Social y muchos ya tenían sus acuerdos hechos para renovar sus candidaturas dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Creo que esta es una decisión que tal vez al partido pueda significarle perder un diputado nacional, pero significa una decisión coherente, enmarcada dentro del trabajo que venimos realizando como fuerza política dentro del Frente Progresista Cívico y Social. También hay que convenir que, si bien no tiene una cantidad enorme de funcionarios el PDP en el gobierno provincial, sí adhiere al proyecto en líneas generales. Sí, en líneas generales se adhiere al proyecto del Frente Progresista y adhieren muchas comunas que se presentaron como Frente Progresista y cuyos miembros no son exclusivamente demócratas progresistas, sino que se unen radicales, socialistas y entonces también ese es un punto de análisis que se tuvo que tener a la hora de tomar esta decisión que nos deja en el quinto lugar dentro de la lista de diputados nacionales cuando se renuevan nueve diputados y entonces tendremos que trabajar y multiplicar esfuerzos para ver si existe la posibilidad que nuestro representante llegue a la banca de diputados nacionales. Claro, porque da la sensación que hay tres grandes grupos en pugnas en estas elecciones de diputados nacionales. Uno, el Frente Progresista, otro el Partido Justicialista y con la acepción o no de si el 100% santafesino va dentro del PJ o fuera, y otro el Progresista, que obtuvo su mejor elección en las pasadas elecciones provinciales. Sí, habría tres sectores, no sé, lo que publica un medio de Santa Fe anoche es que de acuerdo a las últimas movidas que hubo en el gobierno nacional se suponía que se sacaba del territorio santafesino un poco Agustín Rossi para que María Eugenia Bielsa sea la que representaba el justicialismo. Pero María Eugenia Bielsa no va como candidata. De acuerdo a sus declaraciones para el Vespertino de Santa Fe no va como candidata. No va como candidata, ella quiere cumplir sus dos años que quedan como diputada. No, Bielsa ya renunció, María Eugenia Bielsa renunció a su mandato. Está trabajando en su profesión, que es la de arquitecta, y dice que no ha recibido ninguna propuesta. Así que la verdad que no sé cuál es la decisión que va a tomar ese frente o partido o como decidan ir. Ya lo han decidido anoche porque vencía el plazo para la constitución de alianzas y de frentes anoche. Nosotros lo tomamos como correspondía en el Congreso. Y bueno, iremos adelante con esta conformación y tratando de hacer la mejor elección posible, de modo que nuestra candidata o nuestro candidato pueda resultar electo. ¿Y a quién van a postular como candidata? En principio sería Ana Copes la candidata. Ah, la ex concejal de Esperanza. La ex concejal y la candidata a vicegobernadora junto a Rubén Chustinian. Muy bien. ¿Ana Copes sigue radicada en Esperanza? Sí, sigue radicada en Esperanza. Es profesora. Ella es profesora de letras de la UNL y es también investigadora de esa universidad. Muy bien.